Ruta musical 7 a 5, primer lugar de sintonía, dando la hora, 12, 43 minutos. Ruta musical 13, 80, más de 30, caminos de madrugada, por Radio Toro, 7, 30 a 10. Ruta musical 13, 80, más de 30, caminos de madrugada, por Radio Toro, 7, 30, caminos de madrugada, por Radio Toro, 7, 30, caminos de madrugada, por Radio Toro.